Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de regresar a casa. Más allá de lo que se contó, ¿no? Que pasó en Europa, estoy muy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Regresé por propia elección, porque pues bueno, hay prioridades en mi vida que quiero poner claras, ¿no? Y una de ellas es ser feliz. Y creo que lo encuentro acá, ¿no? Mi etapa, pues bueno, en Europa la voy a dejar a futuro a lo que venga. Yo lo único que quiero es jugar, ser feliz. Y creo que lo voy a encontrar acá, ¿no? Retomar mi nivel futbolístico, que no he tenido tiempo, ¿no? Tuve desgarres en la pantorrilla, que no me dejaron entrenar durante los últimos tres meses, que recaí. Y nada, ¿no? Es prácticamente el mensaje y que vengo a ganarme un bar, ¿no? Que al final del día, este, primero está la felicidad de uno y todos sabemos aquí. Entonces, nada, más adelante igual vamos a hacer seguro rueda de prensas para preguntas más en específico. Pero estoy muy feliz de estar aquí y nada. Gracias.